Muy buenas tardes, señora Cecilia, tus hijos, y el señor presidente Euriyo Elbori, y a todos los presentes. Hoy día es un día muy triste para nosotros como 63, estamos despidiendo a un gran jefe de Duna, en nombre mío y de mis compañeros, que los invito a pasar para que estemos acá y entregar ese testimonio en vida, de lo que fue, de lo que hizo por los 33, de lo que hizo por su familia, de lo que hizo por todo el pueblo de Atacama, y de la minería en Chile. Creo que eso nunca se va a olvidar. Eso va a estar siempre en el corazón de todos los chilenos, en el corazón de todos los mineros, en el corazón de Chile. Por eso hoy nos hacemos presente en nombre de mi familia, y de todas esas familias que hoy día, de los mineros que no han podido estar, queremos darle nuestro sincero adiós a nuestro presidente, el que, gracias a él, nosotros fuimos rescatados. Gracias a él, hoy día nosotros podemos dar un testimonio. Hoy día podemos decir, sí, presidente, usted lo pudo hacer, y usted nos sacó de tierra. Usted nos sacó, usted luchó por nosotros, junto a su familia, dejaron muchas cosas por hacer, pero estuvieron presentes en ese momento, acompañando a las familias, porque en ese momento estaban llorando, estaban pidiendo y estaban clamando, ¿por quién? Por 33 mineros que estaban bajo tierra. Hoy hay 33 banderas y no hay 33 cruces. Hoy, en la mina San José, esas 33 banderas premiarán, más una bandera más, que va a ser la de nuestro presidente, de nuestro rescatista. Por eso, en la mina San José, tiene que vestirse de orgullo, tiene que vestirse como corresponde, porque ahí va a estar la vida, ahí está la fe, ahí está la esperanza. Gracias. Gracias.